...y la presentan en el tema, quiero saber de ti, los únicos inigualables reyes del perreo. Quiero saber de ti, no puedo vivir sin ti, quiero saber de ti, ...muevo sin ti aquí. Te quiero tener junto a mí esta noche, muévete mujer hasta que tu cuerpo explote, dame tu calor y no me digas que no, vuelve a mi vida baby por favor. Me desespero de ella, sin ti me muero ahorita, pedir perdón en lo que quiero y hacerte mía, ...y ya no basta, el ruido me aplasta, estar sin ti es una pena que mi alma rastra. Que te fallé, que te abandoné, que cada distante a tu lado nunca lo pensé, vuelve conmigo nena, te lo suplico, ya no aguanto más penas, te necesito. Nada, es más importante para mí que la sonrisa en tu cara, ...todo lo que sufro yo por ti solo lo sabe mi almohada. Te quiero tener junto a mí esta noche, muévete mujer hasta que tu cuerpo explote, ...dame tu calor y no me digas que no, vuelve a mi vida baby por favor. Quiero besarte en tu cuerpo, explorarte, si no te pones mami yo quiero amarte, ...no creas que yo soy un lunático, pero de tus labios yo me vuelvo un sanático. Anda mami, dámelo todo, si tu lo quieres y yo quiero ya ni modo, ...déjame ser el dueño de todos tus sueños, a ti te gusta baby girl, seré tu dueño. Quiero saber de ti, no puedo vivir sin ti, quiero saber de ti, muero sin ti aquí. Te quiero tener junto a mí esta noche, muévete mujer hasta que tu cuerpo explote, ...dame tu calor y no me digas que no, vuelve a mi vida baby por favor. Te quiero tener junto a mí esta noche, muévete mujer hasta que tu cuerpo explote, ...dame tu calor y no me digas que no, vuelve a mi vida baby por favor. ¡Ajá, mi chulio, Reyes del Perreo, déjame tu corazón en la casa! Gracias.